Hola amigos y migas, ¿cómo están? Mi nombre es Ana y a muchos de ustedes me conocen Y hoy estoy haciendo este video porque yo estoy embarazada Bueno, los que ya me han visto, los que ya han visto mis videos saben que estoy embarazada Y quiero hablarles de las náuseas matutinas O sea, de los vómitos, de los ascos Yo soy una de las que tengo vómito y asco todo el día, por decirlo así Bueno, ahorita ya tengo cinco meses de embarazo y se me han controlado un poco Quiero decirles que todos mis embarazos han sido iguales Tengo tres niñas, de las tres me la he pasado fatal, vomitando Lo primero que hago en la mañana es vomitar Una liga como, algo como verde o amarillo La gente dice que se llama la vil Eso es lo primero que yo hago al vomitar Luego, pues, tengo ascos todo el día Ahorita he mejorado, la verdad En este embarazo He estado igual, con vómitos y ascos, náuseas Que es lo mismo que vómitos Pero lo que he notado en este embarazo Es que a pesar de mis vómitos y el asco que me pega Como, me he dado cuenta que a pesar de eso Como, en cambio de mis otros embarazos Yo me paraba, vomitaba Y todo el día era de vomitar hasta el agua que tomaba Y eran las cuatro de la tarde Y yo no te comía nada Yo venía a comer tipo cinco de la tarde Por el mismo miedo de no vomitar Y finalmente vomitaba O sea, mis embarazos todos son así A puro vómitos, saliva en la boca La lengua sin sabor Y nunca, la gente He visto que la gente dice No, que prueba limón Que las galletas saladas Que esto, que lo otro Realmente yo siento que a mí nada me ha funcionado Y nunca Mis dos mis embarazos traté limón Esta vez, otra cosa No soy persona de que se me antoja Y los se me antoja Y nunca he tenido antojo por lo mismo Porque todo lo que como Así sea líquido o comida Yo lo vomito para atrás Tampoco subo de peso En mis embarazos Yo nunca subo de peso Yo tengo mi bebé Y yo quedo Siempre he sido como panzoncita O sea, ya la panza ya la tengo Entonces yo tengo mi bebé Y lo único que yo traigo Es el puro bebé Siento que en este embarazo Como les digo A pesar de las náuseas He comido más Y a lo mejor suba un poco de peso No sé Pero bueno Les quiero decir A qué recursos He yo recurrido Para poder sobrevivir Porque realmente Las que están embarazadas Y sufren de vómitos Me van a entender Ok, lo primero que yo Empecé a tratar Fue esto Ya me les Loco la pantalla Ok Estos son unos tipos de dulces Se llaman Peggy Pop Son unos dulces Ahorita ya se me acabaron Ya casi no los estoy usando Porque el tema Va transcurriendo Los meses de mi embarazo Voy sintiendo bien Son unos dulces Así Son unos dulcecitos cualquiera Con sabor a naranja Estoy tratando de que foquete Sabor a naranja Limón Sabores diferentes Saben muy bien Esta es una de las primeras cosas Que yo compré Estas Para las chicas Que viven acá en Estados Unidos Las compré en Target Pero ahora las he visto Ya las vi en Walmart también Las vi en CVS Como que Como uno no pone atención Pero sí Están en todas estas tiendas Ayuda bastante Te pones una en tu boca Como cualquier dulce Y sí Te ayuda bastante Lo único en mi caso Es que pues Las estuve Chupando Como por dos semanas Entonces pues como que te aburres Pero debo de admitir Que me ayudamos bastante Es de que las recomiendo Ok otra de las cosas Que me ha ayudado bastante De mis náuseas Fue la soda que se llama Chichiro Es como Es la soda de jengibre Ahorita les pongo por aquí Ahorita les pongo por aquí Una foto para que vean Esa soda me ayudó bastante También De verdad que Ya no la estoy tomando Porque entre Como estás tomando lo mismo Como los dulces También te aburres Entonces la tomé Por un tiempito No es bueno Yo sé que no es bueno Pero solo Dios Y uno sabe realmente Cómo se siente Así es que yo me tomaba Una de esas sodas Y yo lograba comer Y me estaba más tranquila Otra de las cosas Que me ayudaron Y es increíble Yo no lo puedo creer Y me siento como ¿Por qué no lo hice? ¿No? En mis otros embarazos Es el limón Chicas Bueno aquí tengo uno partido Como para mostrarles Miren Lo que yo hacía Lo que a mí me ayudaba Por ejemplo No sé si a alguna de ustedes Me pasa que tiene mucha saliva En la boca De la nada Empiezan a juntar saliva Y bueno Si estás en tu casa A veces yo andaba Con un vasito de plástico Para empezar escupiendo Pero si vas en el carro O si vas en el automóvil O viajas O manejas una hora Yo lo que hacía Es que cortaba Una cascarita De limón Una conchita de limón Espero que enfoque Pero no enfoca Pero me entienden Anyways Ok Yo le quitaba La conchita de limón Y me la ponía A un lado De mi boca Como ahí Por ejemplo Ahí la tenía El saborcito De limón Y el zumo De limón Perdón Evitaba Le ponía un poquito De sal Bueno Las que no gustan Pecate Y quienes le ponen Hasta salsa valentina Yo no Pues no me gusta mucho Pero le ponía un poquito De limón De sal Y trataba de traer Eso siempre En una bolsita En mi bolsa Y de verdad Que me ayudó Mucho También Es así como He sobrevivido Todos estos meses A las náuseas A los vómitos Porque es horrible También te recomiendan Galletas sodas Pero en lo personal Así como me las comí Las vomité No me ayudó Todos los cuerpos Son diferentes También quiero aclarar Que no les estoy recomendando Que lo hagan Les estoy contando Lo que a mí Me ha funcionado Ok Yo no estoy recomendándoles Lo que a mí Me ha funcionado Porque cuando estás así De verdad que uno Uno Yo soy capaz De que si me dicen Come tierra La tierra te va a quitar Esos vómitos Yo era capaz De comérmela Porque es horrible No tienes paz La gente dice Ay el embarazo La etapa más linda Yo sí estoy feliz Pero realmente Los vómitos No me dejan ser ¿Me entiendes? O sea Entonces Estas son las soluciones Que yo he buscado Para evitar sentirme así mal Todo el día Otra cosa También compré Dulces de jengibre Eso también me ayudó Me ayudó bastante Y también traer un chicle En la boca Eso te ayuda bastante Solo que de todo Lo que yo he usado Me he aburrido Entonces lo he ido descartando Y ya como que ya No lo volví a usar De lo único Que yo nunca me aburrí Fue de la conchita de limón A lo mejor por ser natural No sé Pero sí chicas Solo les comparto Los tips Que yo he usado Para controlar las náuseas Que como les digo Es horrible Y lo más triste Que luego platicas Con otras muchachas Y te dicen Ay yo mi embarazo No padecí de nada Nunca vomité Y yo Oh Dios mío ¿Por qué no puedo ser así? ¿No? Pero bueno Cada cuerpo es diferente Y ahorita ya tengo Cinco meses Por las mañanas Sigo vomitando Y durante el día Hay días Que llego a mi casa Y le digo Hoy tuve un excelente día Hoy no No tengo náuseas Hay días Que sí Que me las paso Horrible Pero en este embarazo Las he controlado Más las náuseas Me las he pasado mejor He comido más A lo mejor Aumento un poco de peso Que realmente No me importa Ah que más El doctor Recuerdo cuando estaba Embarazada De Sofía No daban No daban nada Para las náuseas Hoy el doctor Me dio pastillas Para las náuseas Pero no me funciona Y he platicado Con otras muchachas Y tampoco les ha funcionado Entonces realmente No Las empecé a tomar Y vi que no funcionaban Las dejé de tomar Porque prefiero Estas cositas Así como más naturales Como el limón La cascarita Los dulces Que les mostré Se los recomiendo mucho Es de que Bueno De todas las cosas Que yo he tratado Espero que alguna Si quieren Lo intenten Realmente funciona Sobre todo La cascarita de limón Parece salivero Que se junta en la boca Chica Se las recomiendo Y creo que Creo que tengo Más tips De los que Oh Agua helada En mis otros embarazos Nunca tomaba Porque si hasta el agua Que tomaba El agua la vomitaba Pero el agua fría Me ha funcionado Mucho De verdad He tomado Bastante agua Bien fría Y de verdad Que no sé por qué Pero me ha ayudado Sé de que Traten Traten Varias cosas Si quieren Yo no les estoy diciendo Háganlo Pregúntenle A su médico Primero Pero pues son Cosas naturales Cosas que no matan Así que pueden tratarlos Y nada chicas Ya estoy en mis cinco meses Y ya no veo el día Que llegue junio Y prefiero desvelarme Y estar limpiando pañales Que sentirme con náuseas Y vómitos Así de que Ojalá y hagan Una de estas recomendaciones Chicas Y si están embarazadas Pues suerte en su embarazo Y que Dios las bendiga Bye bye Bye